Ya está, ya está grabando Ya está grabando Ya está grabando Ok, hola gente de YouTube ¿Qué hubo? ¿Chavisas? Hoy vamos a estar reaccionando A Doblajes sacados de contexto Ok Bueno Una poronga de 70 60 centímetros Ala Fue bastante chamba hacer eso Pero ahora ya toca continuar con la programación habitual Así que agárrense los antiguos y nuevos suscriptores Que hoy les traigo Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya que chucha Top 10 Doblajes fuera de contexto Señor editor suélteme la intro para este video Déjame chupar la... Ok A lo largo de 36 capítulos de doblajes random Mucha gente me ha acompañado a ver los doblajes más extraños que hay por internet Os he convocado Para haceros saber el decreto del canciller Que acabo de recibir Doblajes bien feos Pero que parecen hechos con maldad Para que los niños maduren más rápido ¡No! ¡Le amor! ¡Selva! ¡Lut mi alma! ¡Mira! 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 ¡Qué feo! Y entre muchos otros doblajes más Hay doblajes que fácilmente pueden sacarse de contexto He seleccionado cuidadosamente para este video Esos doblajes Si ya los viste Este video te servirá para que los tengas todos juntos en un solo lugar Y si no los viste Pues disfruta este video ¡Comencemos! Número 10 Todos conocemos a Barney Pero seguramente no conocías al Barney cuando era adolescente ¡Basta! Ok Mucha paja ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué? No me quiero dar créditos innecesarios Pero cuando yo hice el video de mucha paja Doblajes random número 17 Después que subí ese video Ese clip se viralizó en TikTok En Twitter En YouTube Shorts Caramba muchachos Nada les costaba decir Oigan miren lo que encontré en este canal de YouTube Que reúne los doblajes más random Fuera de contexto o muy mal hechos de internet Aquí está el nicho papá Número 9 Con el tiempo hemos ido mejorando como sociedad Logrando que acciones negativas como el racismo Poco a poco vayan desapareciendo Y se vean como un acto repudiable Pues es lo que es Pero estas situaciones aún se dan Y el siguiente doblaje medio Un poco que se inspira de ello ¡Bestia! ¡Bestia! La ironía más grande es que este doblaje es de Estados Unidos Pareciera que es a propósito Poco falta que me digan que los actores de doblaje eran policías blancos Número 8 En español latino también ha sucedido algo parecido Que sea diferente no quiere decir que es malo Yo no me parezco al azul Quiero ver la salsa que prepara Miren la guarida de los malos Odio a los Power Rangers Pero al que más odio es al negro ¡No! En japonés el Power Rangers negro sigue siendo un japonés Y por más que pongas a un japonés al sol No va a llegar al chocolate ¡No! ¡Poco! ¡No! En occidente se les ocurrió la fenomenal idea De poner a los personajes según su color de piel Claro puede servir para dar variedad étnica al programa Pero ponen a los actores de doblaje en una situación Que hoy en 2022 sabes que te van a funar Bueno este es el guion Tienes que decirlo tal cual Grabando No, 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 no Grabando dije Wey, 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 wey Dilo carajo Wey, 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 wey Número 7 Ustedes conocen la película Cars de Pixar ¿verdad? No voy a hablar de esa película Voy a hablar de su primo lejano de un país subdesarrollado La Gran Corrida Y un sueño Estaba ganando la corrida A pocos metros de la llegada Una corrida sensacional Corrida por acá Corrida por allá Así se llamó esta película No me miren mal No es mi problema Yo no la he titulado así Fue producida en Brasil Y cuyo doblaje también fue hecho ahí Yo asumo que por eso Es que ellos pues no conocen el léxico español No saben cuál es nuestro albur Y pues terminaron diciendo cosas Pensando de que estaba bien Y que era buena idea Y usaron estas palabras Número 6 Sigamos sacando de contexto estos doblajes Pero dentro de ese contexto anterior ¿El para qué cosa de quién? En un set de grabación de películas para adultos Hay una persona que es la que se lleva La peor parte No Chupetín Trujillo no Hablo de aquel que limpia Voy a ser asistente Huevón Vamos a practicar el ataque rápido otra vez Antes de que se te olvide Vale Tanaka sácanos las bolas por favor No El güey Cuenta la leyenda que si hay un men Que se dedica a estas cosas ¿No? A limpiar A acomodar ciertas partes No sé que tan cierto sea Pero bueno En su primer día seguramente cargaba esta misma cara Pobre cosita fe No Y si la estás pasando bien Pues no olvides de dejar tu like Escúchalo como te lo pides Estamos bien Estamos reaccionando Y para que no te pierdas más doblajes random Dale al botón de suscripción Que está por ahí nomás Escúchalo como te lo exige Número 5 Siguiendo con Haikyuu El siguiente doblaje también fue hecho en España Y le va a traer malos recuerdos A todos mis compas Que alguna vez tuvieron una tóxica en sus vidas Ah bueno Hombres Yo sé que en algún momento Tenemos que pasar por esa experiencia ¿No? Pero saquen a esas tóxicas de sus vidas Se los digo por experiencia Por más que sientan que ellas los complacen Tóxica Agranda a mi monstruo Díganle no a las tóxicas Número 4 Este doblaje que sigue Este nivel Es el que representa Lo que sucede Una vez al mes En el organismo natural De las mujeres Kenichi Shirahama Cuento contigo Para satisfacerme ¡Hala! Ok Ok Los hombres no Los hombres admitimos Estamos reaccionando A doblajes sacados de contexto Por eso El doblaje que mejor nos representa Ya lo vimos hace un rato Corrida por acá Corrida por allá Es terrible Es terrible Como estos doblajes Pueden ser descontextualizados A este nivel Por esta razón Esto es doblajes fuera de contexto Es más Hay que ponerle otras 2x extra Al contexto A Jeffers se le olvidó decir Número 3 Puta madre El siguiente doblaje Fue el que me llevó a hacer la sección Doblajes random De hecho El doblaje random número 1 Tiene de portada esta escena Hablo de barbie Soy la princesita Con una cara de... Pero no es cualquier barbie Es la barbie basada Es la barbie siendo 1% más directa Porque normalmente las mujeres sugieren Las mujeres no dicen las cosas directamente No nos dicen las cosas de frente ¿No? Aquí barbie se tomó un par de copitas encima Y dijo esto Perdón ¿Le importaría... Abrirnos la concha? ¿A la...? ¿Barbie? ¿Barbie? Pues claro ¡A la...! ¡A la...! ¡No! Señoritas Pocos son los hombres que entienden indirectas Por lo general son los que crecieron con mujeres Pero si solo tuvimos hermanos Nos jodimos No importa que se agarren el cabello Que se rían de cualquier huevada que decimos No vamos a entender Universidad del carisma Me chupo un huevo, men Ok No voy a entender O sea, soy hombre Man No, nada que ver No, gracias Gracias por tu curso Y en esta época aún es más difícil La tenemos... Pero es que imagínate, ¿no? O sea, de repente una chica nos coquetea Nosotros no entendemos Y terminamos siendo acosadores ¿Qué carajos? ¡A la...! Número dos Los dos clips que he puesto aquí No son doblajes Pero si los fueran Estarían aquí definitivamente Empezamos con el chavo ¡Chico! No dejas montarte A mí también No... Yo también no hubiera pensado en eso Yo recuerdo que sí vi esta escena Cuando era niño Y no le vi nada raro Claro Pero ya conforme he ido creciendo El mundo me ha corrompido Y las experiencias a todos Nos dan una perspectiva diferente Y a veces por nuestra falta de léxico Podemos terminar entendiendo Algo totalmente diferente Como en la siguiente escena Claro que sí De eso estamos seguros Se encontraron restos de esperma en el piso ¡Fueltas! Número uno Y el último doblaje de esta lista Es de Drake y Josh Que pues... Veanlo ustedes mismos mejor Ay, no me dejó chuparla Solo repetía Déjame chuparla Déjame chuparla No, no de contexto Yo solo quería chuparla Qué asco No quiero su lengua en mi cu... No te puedes ir sin dejar tu like Ven, eh Espérate Espérate No importa que estés tan lejos Escúchalo como te lo pide Touch me Y para más doblajes No La monetización, papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!